No lo muevas todo ahí, no más que se... No les importó en absoluto pasar por encima de los cuerpos, rebuscar los bolsillos y jalar el equipaje para sustraer las pertenencias de las víctimas. Está reviviendo, mira. La señora me está moviéndose. Este hombre al que vemos junto a otros sujetos aprovechó la desgracia y la poca presencia policial para robar cuanto pudo de las pertenencias de las víctimas. Apenas se produjo el accidente, ellos bajaron por el abismo, no para ayudar, sino para robar. Hay cosas para rescatar, pero está más que la policía 25 aquí. Hay cosas para rescatar, pero está más que la policía 25 aquí. Sin el más mínimo respeto al dolor ajeno, estos delincuentes le quitaron incluso la ropa a los muertos que quedaron junto al bus de la empresa San Martín de Puebla. Se tomaron el trabajo de sacar el equipaje y revisar una a una las maletas de las víctimas, con apuro para evitar que la policía los sorprenda sustrayendo las pertenencias de los fallecidos. Hay una señora que está viva. Celulares, laptops, joyas, billeteras, eran sustraídos por estos malhechores que lejos de ayudar a los sobrevivientes, se aprovecharon de la tragedia. Fueron los vecinos de la zona que denunciaron el hecho y alertaron a la policía. A través de las redes sociales circulan varios videos del sujeto ayudando a las víctimas en un primer momento. Incluso se le ve preocupado por lo ocurrido. No lo muevas todo ahí, no más que se... Él está reviviendo, no, mira. La señora me está moviéndose. Finalmente la policía logra intervenir a este hombre y luego de enmarrocarlo lo trasladaron hasta la comisaría del sector. Si usted reconoce a estos sujetos que lo acompañaban, denúncielos.